Las llamas en tan solo minutos arrasaron con este local de juegos electrónicos para luego propagarse a un establecimiento de artesanía. El intenso humo, además, generó problemas en las tiendas de un supermercado del mall, por lo que bomberos debió utilizar equipamiento especial para ingresar al edificio y comenzar la succión de la humareda. Lo que tenemos, ustedes también lo apreciaron, fue un fuego violento en el local comercial del primer piso. Hasta ahí tenemos claro, más lógicamente, que nos inundó todo el edificio con humo, que por eso fue que hubo que revisar piso por piso e incluso evacuar el hotel. ¿Se sigue trabajando con extractores? Se está trabajando con extractores, se está trabajando con las cámaras termales, revisando los pisos, sobre todo el entrepiso, que todavía tenemos mucha acumulación de humo. Por prevención, se procedió a la evacuación de los 96 pasajeros que se hallaban hospedados en el Hotel Holiday Inn, ubicado también en el inmueble del centro comercial, ante el riesgo de que el humo se filtrara a través de los ductos de ventilación. Los turistas fueron trasladados al Hotel Vicente Costanera, sin que ninguno de ellos resultara lesionado. La verdad es que en estos momentos solamente el humo es lo que nos está complicando, porque producto del incendio, claramente, tenemos hoy tres pasillos con mucho humo y eso vamos a tener que comenzar apenas carabineros y bomberos nos entreguen las instalaciones, vamos a tener que nosotros hacer una post-evaluación para ver efectivamente y entregar una declaración oficial a nuestros clientes para saber a qué hora vamos a poder funcionar y si es que efectivamente hoy día vamos a poder abrir las puertas del centro comercial Paseo Costanera. La emergencia causó también inquietud entre los trabajadores de otros locales que funcionaban en calle Illapel, quienes manifestaban su preocupación ante el temor de perder su fuente laboral. Cinco compañías del Cuerpo de Bomberos trabajaron en la emergencia con apoyo de Alonemi y Carabineros.